Música Estamos en la Wonder Photoshop, una tienda que acaba de abrir Fujifilm en Barcelona es la primera que hay a nivel europeo, si no recuerdo mal hay solo 5 tiendas de este tipo en todo el mundo y básicamente lo que intentan es romper la dicotomía que hay entre digital y analógico y aquí podéis venir con vuestro smartphone, con vuestra cámara digital e imprimir vuestras imágenes, realizar álbums, realizar personalizaciones con todo tipo de manualidades es un ambiente realmente muy fotográfico con diferentes rincones en los que podéis venir y que vuestras fotos digitales acaben siendo un producto tangible que os podáis llevar a casa el espacio es muy chulo y el concepto de tienda es algo novedoso así que estamos contentos que Fujifilm haya invertido en el mundo de la fotografía un poco más allá de lo que son las cámaras intentando que la gente rompamos un poco el tema, esa dicotomía entre digital y analógico y que nuestras imágenes no se pierdan en la nube o en un smartphone sino las que realmente nos interesen, podamos personalizarlas, hacer regalos y que sea un producto tangible